Aún no he podido olvidarte Tus recuerdos aún llegan a mi mente Me hace mucha falta tus caricias Y tus besos no he podido olvidar Tantas relaciones que he intentado Y olvidar tu cara no he logrado Amor Reconozco que contigo fui feliz Y en tus brazos el amor yo descubrí Ahora yo no sé qué hacer ¿Para qué quiero vivir? Si en mi vida tú no vas a estar para poder seguir Solo vuelve otra vez Solo vuelve otra vez Vuelve, vuelve pronto a mis brazos otra vez Te prometo cambiaré Y mis locuras dejaré Por todo ese tiempo que ha pasado me ha hecho ver Y he podido comprender Lo mala que me porté Amor Manuela Cundelo Ay, ay, ay He buscado y no ha hallado ningún ser Que me de felicidad Que me de felicidad no lo encontré De buscar ya me canse Solo a ti deseo tener Yo te espero Dime amor Dime amor Cuando es que tú vas a volver Solo vuelve otra vez Solo vuelve otra vez Vuelve, vuelve pronto a mis brazos otra vez Te prometo cambiaré Y mis locuras dejaré Todo ese tiempo que ha pasado me ha hecho ver Y he podido comprender Lo mala que me porté Amor Amor